¡Muy buenas ratopersonas! Pues sí, hoy estamos aquí para acordarnos, para hacer un nuevo, ah, me recordad que hacía tiempo que no hacía ninguno De NBA Jam en Super Nintendo, que además me estáis viendo aquí, lo estoy jugando en la Supa Boy, ¿vale? En la Supa Boy ese, porque es muy cómoda, ¿vale? Es muy cómoda, además lo puedo ver aquí, lo puedo ver ahí Parece que tiene menos lag y todo, con la capturadora, en fin, solo tengo que chupar este cablecito al ordenador Y es muy cómodo, es muy cómodo, ¿vale? Y además los controles son muy buenos, así que, bueno Vamos a, vamos a, vamos a echar un partido, porque no sé por qué no he enseñado este juego antes Porque es uno de esos juegos arcade que me gustan a mí, como Super Spike V-Ball Ese tipo de juegos deportivos que no son realistas, son muy arcade y tienen cosas, las típicas magias que se solían llamar antes, ¿no? Que son los, pues eso, los movimientos súper especiales Eh, en fin, vamos a ver, como Head to Head, supongo que sí Hace ya tiempo que no juego, la verdad, pero Nah, no quiero poner mis iniciales de ahora, pana ¡Quieres echar unos partidos! Y ver si, 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 si sé jugar He jugado poco, la verdad, pero es que lo poco que he jugado me llamó mucho la atención Y es un juego, me recuerda a un arcade de... A ver si lo sé decir, bueno, yo voy a ir con New York Venga, con los New York, venga Bueno, que lo que decía, lo he jugado poquito, pero me recordó a un arcade de SNK Creo que era de SNK, que también era de baloncesto y era muy bestia y tal Me recordó mucho a ese, pero aquí, en Super Nintendo Me parece un juegazo, por cierto, este juego en su momento me lo mandó César Yo no sé quién soy Pero, ¿qué he hecho? Dios, chaval Vale Vamos a ver si sé Por tu, mierda, tenía que haberlo hecho de más atrás Venga Vale, con este se salta Ah, vale Pásamela Por tu, pero si estoy fuera del área Dios, ¿cómo me lo ha robado el cabrón? ¿Qué dices? ¿Qué, qué, 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 qué tunda Por un día offside... ¡Ahí está ese triple! Bien, 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 bien Habría sido demasiado Es muy frenético el juego, la verdad O sea, este es uno de esos juegos en los que... Mierda En los que un tutorial se habría agradecido mucho Dios, chaval Trae, anda ¿Qué haces? Madre mía, madre mía Yo soy claro No Joder Pero cómo me la... ¡Ah, Dios! Pero cómo me la han robado No estoy comentando casi nada Porque estoy súper concentrado Dios, no Es que, ¿cómo hago yo eso? Dios, chaval Ha echado fuego y todo ¡Uh, venga, mate ahí! ¿No puedo cambiar de tío? ¿O cómo va eso? ¡Oh! ¡Uf! La he robado ¿Y cómo vamos? Que no, no, no ¿Dónde se mira algo? Pone... Ah, 7-14 Vale He perdido, supongo ¿Qué, qué? ¡Ah! Puedo cambiar de jugadores Vale, vale Que como son dos Pa' dos De ser Me voy a quedar con esto Que parecen cartón Los dos Parecen cartón, Max Venga Va Este no sé si será Al segundo tiempo Supongo Va ¡Uy! ¡Se la ha robado! ¡Ah! ¡Dios, chaval! ¡Qué pedazo de mate me ha hecho! Me van ganando 16 a 7 ¡Pero eso falta, tío! ¡Dios! ¡Pero! ¿Cómo? ¿No puedo cambiar de tío? Eso Ahí está ¡No! ¡Pero venga ya! ¡Uf! ¡Pero tío! Ah, bien, bien Es chungo, eh Es chungo ¡Eh! ¡Yo me cago en la leche! ¡Pero chaval! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ah! 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 Vale, 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 vale 11 11, 20 No es bonito Pero ¡Métele un mate, tío! Bien, 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 bien 13, 20 Estoy recuperando ¡Dios, chaval! Pero eso no se puede coger ¡Oh! ¡Oh! ¡He hecho tapón! ¡Venga ya, tío! ¡No! ¡Oh! 24, 13 Y, y, triple ¡Triple! Bien, 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 bien Bueno, bien, ¿no? Porque voy perdiendo por mucho Pero Recorto un poco de distancias Y me estoy haciendo, vale O sea, básicamente lo que veo Es que hay un botón Para pasar el balón Y un botón para tirar Y cuando no tienes el balón El botón de tirar Es para dar leches Y el de pasar Es para saltar y hacer tapones Creo Creo que voy a seguir con estos mismos Va Me han dado buen resultado Lo que no sé Es si se puede cambiar De tío Cuando O sea Cuando no llevas el balón Controlar a A tu compañero Que sea el que lo lleve No hay fueras ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Abrito! ¡Buah! Lo he podido, lo he podido Imposible Va, es de dos Ahí está Mate ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡Pero tío! ¿Qué hace el otro ahí? Es que Es lo que digo No sé si se Venga ¡Oh, qué triple! Ese ha estado bien Ahí estamos Y ¡Triple! ¡Ja, ja! Ahora sí que he recortado ¡Qué cabronazo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Casi! Tío No puedo En serio No puedo No, claro No puedo El otro siempre está de ayuda Por eso puedes elegir En qué orden Me cago en Wild sending ¿Eso qué es? ¿Falta o qué es eso? No ¿Sí? Vale Yo le puedo decir A mi compañero Que tire Eso es así Pero Tío Joder Ha echado fuego Y todo ¿Cómo hacen eso? ¡Oh! Bien Triple Me están cosiendo Amates ¡Ah! Y Triple Vale 30, 42 ¡Pero si está el tío ahí! ¿Por qué no la coge? Estoy comentando un poco Del juego Pero es porque Es lo que digo Es que es un juego muy Intenso Como para ponerme a comentar Nada La verdad Vamos a ver Vamos a ver Si puedo controlar La situación un poco Gráficamente Por cierto Para la época Está muy bien No good Ahí está Ahí está Me cago ¡Uy! Dios ¡Ah! Pero será el cabrito ¡Uuuh! ¡No! Pero ¿Cómo me roban eso, tío? Yo eso no se lo consigo robar Nunca ¡Uuuh! Va Va Menuda paliza Me están metiendo No consigo hacer nada ¡Pero esos mates ¿Cómo los hacen, tío? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Venga, triple! ¡Oh! Menos mal Tengo turbo Pero es que no sé ni cómo se hace O sea, veo una barra de turbo ahí ¡Ese, ese! Ahí está ¡Qué guapo! Pero no lo he hecho yo Lo ha hecho mi compi Es que no sé ¡Pero no lo coge, tío! ¡No lo coge! ¡Venga! ¡Ah! Sí, claro Pero ¿y esos pases? ¡Tira! Bueno, 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 bueno ¡Madre mía! Le he dicho que tire demasiado lejos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chaval! ¡Venga, se mate! ¡Ahí! ¡Ahí está con fuego! Ya, me ha salido ahí un poco Le he dicho yo cómo tirarlo Además, no es coña Esa, le dices cómo tirar ¿Cuándo? ¡Tirar! ¡Dios! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi, casi! Bueno, me ganan por 10 puntos Pero esta parte Ha estado bastante más entretenida Minnesota wins Bueno Ha estado entretenido Creo que ya le he pillado Un poquito más el tranquillo Hay que manejar mucho más Al compañero O sea No manejarlo Porque no puedes manejarlo Sino Decirle Cuándo tirar Y cuándo pasártela Y etc Vamos a echar otra Quiero Quiero la revancha También tengo que decir ¿Vale? Este juego Se presta mucho ¡Pero venga ya! Se presta mucho A piques A dobles ¿Vale? Pero aquí En uno O eres un puto máster O ya estáis viendo Lo que pasa ¡Pero qué hacen! ¿Por qué ha venido El otro a cogerla? O sea ¿Por qué no le... ¡Pero tío! Ahí está Venga Un puto mate Madre mía Pero ¿Por qué No se vuelve Ninguno ahí? ¿Pero cómo ha cogido eso? Si estaba yo Delante de la pelota Esto no va nada bien ¿Pero qué eso os falta, tío? No entiendo por qué eso os falta Sí, claro Ya está Y lo colará Y ya está Me rindo Manta Me podéis llamar un Manta Porque me rindo O sea Me encanta el juego Me encanta el juego Como he dicho Los piques a dobles En este juego Son la leche Porque además Cuando no saben Los jugadores No saben bien Cómo se juega Cuando salen las magias Y sale fuego del balón Es un flipe Además hace honor A la portada del juego Ahí El balón en fuego En llamas En fin Es un juegazo Es un juegazo De verdad Pero Para mí Es chungo de pelotas Es chungo Es muy chungo Me he leído el manual Creo que sé cómo se juega Pero la máquina Me parece súper injusta O sea La guía Te hace polvo Te hace polvo Además Esto tiene opciones Para cambiar el nivel De dificultad O algo de eso Voy a mirarlo Porque No sé Me consolería mucho Saber que está En el nivel más difícil O algo de eso Pero es que lo dudo tantísimo Que Por lo menos Estaba en normal Aún hay dos niveles Por encima Y dos niveles Por debajo O sea Tampoco En fin Yo tengo que practicar más En esto Para conseguir hacer algo Porque de verdad Que no tengo ni santa idea De cómo consiguen Robármela tan fácil O de cómo Cuando yo les Doy una leche Y sale el balón por ahí Cómo cogersela Pero Quitando eso No puedo dejar de recomendaros Este juego Es un juegazo Es un juegazo Es un buen juego De baloncesto Bueno Es un buen juego De deportes Arcade Que es lo que más me mola A mí De los juegos de deportes Siempre os lo he dicho Ahí está Super Spike V-Ball El Nintendo World Cup Y ahora este NBA Jam Para mí son Juegos que Que hacen El deporte O sea Hacen que si no eres Un forojo de ese deporte ¿Vale? Si no eres un gran fan De ese deporte Que te bicies igualmente Porque es entretenidísimo Es muy divertido Es muy rápido Es muy directo Y es flipante Es alucinante Visualmente alucinante No por los gráficos en sí Que también Sino por el hecho De la espectacularidad Que tiene De saltan desde media pista Y le encestan En fin Ese tipo de cosas Son muy guays Cuando sale llamas del balón Es un flipe Es un flipe Pero eso Yo tengo que seguir entregando En este Porque este No lo domino Nada todavía Había jugado poco Ya de por sí Pero lo domino muy poco Todavía En fin Espero que os haya gustado El juego Cualquier cosita Si queréis dar Si queréis dar algún consejito Para conseguir vencer A la IA Ponedmelo por aquí abajo En los comentarios ¿Vale? Y si habéis jugado Este juego Que sensaciones os da Yo lo considero Un gran juego De Super Nintendo Es un juegazo De deportes Y que mantiene Como he dicho Mucho la esencia Ese espíritu arcade Que tenían Los juegos deportivos De antaño Los buenos Porque para mí Esto es un buen juego De deportes Muy entretenido No me enrollo más Nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Cualquier cosita Ponedmela por aquí abajo En los comentarios O mandándome un correo Al correo de pregunta Al arresco Arroba Gemi.com Que tenéis En la descripción del vídeo Mis huevos Junto a mi Twitter Mi Facebook Mi Instagram Y todas esas cosas Nada Pasando Teta Chao Chau 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 Chau